Viernes 13.09, Jason va al infierno, empieza con una chica cambiando una bombilla en una casa de campo. ¡Qué tensión! La chica se va a dar una duchita cuando se va la luz y un Jason de cabeza enorme y cuatro pelos sueltos aparece. Persigue a la chica un rato por el bosque y resulta que era una emboscada para pillarle. Las balas no sirven de mucho, pero una explosión acaba el trabajo. Y vemos a un cocodrilo dandy negro que lo observa todo desde la distancia. En la morgue empieza la autopsia de Jason mientras van intercalando los créditos, cosa bastante molesta. El forense descubre que el corazón sigue latiendo y de repente se lo come. La cámara empieza a dar vueltas y después hay lucecitas que se meten en su cuerpo. Podía pasar. Cuando llega el ayudante, el forense se lo carga. Vemos que su reflejo es el de Jason y se carga a los guardias. Pasamos a ver un programa de reportajes donde entrevistan al cocodrilo dandy negro, que resulta que es un cazarrecompensas que se ha encargado de la operación para pillarlo. Y que tiene su teoría sobre Jason. Eso me hace pensar en una niña vestida de rosa con un pastel en la mano. ¿Qué? Me refería a su afirmación de que Jason Burgess todavía no ha muerto. Lo que creen que es Jason, no es Jason. Su cuerpo es solo carne y huesos. Ese tipo sabe vestir. Usa los cuerpos de otros igual que nosotros los trajes. Quizá lo volaran en pedazos, pero eso a él no le importa. Consigue otro cuerpo y en paz. Jason Burgess, el verdadero Jason Burgess. Es algo que usted y yo nunca hemos visto. Muy interesante. Eso es, amigos. New Line podría haber hecho directamente Freddy contra Jason, ya que tenía los derechos de ambos personajes. Sin embargo, lo primero que hicieron al conseguir a Jason fue cargarse la saga inventándose toda esta mierda y destrozar todo el concepto del personaje. En el programa nos dicen que Jason ha ido cargándose gente yendo hacia Crystal Lake. Y pasamos a un restaurante en el pueblo junto a Crystal Lake, donde el cazarrecompensas se ha parado a comer. Y se pone a hacer amigos. ¿Por qué no me la chupas, Erick? Pero después de que lo haga ella... Y la policía se lo lleva para encerrarlo porque es negro. La camarera tiene algún secreto relacionado con Jason y queda con el exnovio de su hija para contárselo. De camino, el tío recoge a unos chavales que van al campamento porque al parecer no han visto las noticias de que Jason, o algo tipo Jason, sigue vivo. Dos de los campistas se ponen a montárselo y empiezan las muertes. El asesino sigue matando, secuestra un policía y le afeita el bigote como forma de tortura. ¡Qué monstruo! Para finalmente pasar a su cuerpo. La camarera habla con su hija, cuando aparece el policía que ahora es el asesino, y la camarera se lo carga. Pero por supuesto no está muerto, intenta traspasarse a su cuerpo. Cuando el exnovio de la hija llega, consigue quitárselo de encima, pero acaba matándola. Y el tío se deshace de él. La camarera le dice que tiene que salvar a su hija porque el asesino irá por ella. El sheriff llega y piensa que el tío se la ha cargado, así que lo encierra. Jessica, la hija de la camarera, llega a la casa de su madre con su hija y se enteran de que el exnovio, que es el padre de la criatura, es sospechoso del asesinato, así que va junto con su nuevo novio a la comisaría. El exnovio y el cazarrecompensa se ponen a hablar y le da la clave para acabar con el asesino. Cada vez que le dé información le rompe un dedo porque es un cabrón, pero le da la explicación importante. Destruyeron el cuerpo de Jason y necesita uno nuevo. Los que ha utilizado no le han servido. Enferma y se debilita. Necesita volver a nacer y para eso quiere a Jessica. ¿Por qué a Jessica? Una Burgis le dio la vida a Jason. Y solo de una Burgis puede renacer. Y solo una Burgis puede quitarle la vida. Jason tenía una hermana, Diana, la madre de tu novia. Ahora que ella ha muerto, solo le quedan dos parientes de sangre en el mundo con poder para matarle o para hacerle renacer. Jessica y su niña. ¿Por qué este tío sabe todo esto? Yo qué sé. Igual es un mago o algo así. Cuéntale a Jessica todo esto. Consigue que te crea. Ve a la casa de los Burgis y busca pruebas. Si no lo haces, Jason la matará. Y también a tu hija. El exnovio consigue escaparse de la cárcel y va a buscar a su hija, que está en el restaurante. No tiene sentido que la madre la haya dejado allí ni que el tío sepa que está allí, pero bueno, ya da igual. A esta peli claramente no le preocupa tener sentido, así que vamos a intentar no pensarlo demasiado. El exnovio se pide a la casa donde antes estaba el asesino, que creo que nos quieren vender que es la casa de Jason. Y ve un libro que parece el Necronomicón de Bill Deat. El novio de Jessica, que es el presentador del programa que hemos visto antes, también aparece en la casa. Y resulta que el hombre es toda una joya de hombre. El asesino también llega a la casa y vuelve a cambiar de cuerpo, dejando que su antiguo huésped se derrita. Su muerte mola bastante, aunque no tenga ningún sentido. El asesino intenta pasar al cuerpo de Jessica, pero el exnovio llega a tiempo y se la lleva. Y después intenta explicarle lo que ha pasado, pero se lo explica como el culo. Así que la tía avisa a la poli. El asesino llega a la comisaría y empieza a liarla. Y de nuevo, el exnovio llega a tiempo para detenerle y se van al restaurante. ¡Apártate! ¡Apártate! El asesino sigue con su persecución, cargándose a la peña por el camino y acabando con todos los del restaurante. ¡Apártate! 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 El cazarrecompensas también escapa de la comisaría, y se lleva al bebé del restaurante sin que nadie se dé cuenta, así que Jessica va a buscarle. Le da una navaja a Jessica que se transforma en una espadita sin explicación alguna, y le dice que tiene que matar al asesino. El cazarrecompensas se cae por una trampilla, de nuevo porque sí, cuando el sheriff llega a la casa. Jessica lo mata pensando que es el asesino, pero resulta que es el otro boli, al que el esnovio corta la cabeza. Después, un bicho sale de su cuello y les ataca. Se mete en el cuerpo de la camarera muerta y atraviesa el suelo, esta vez como Jason, ¿por qué no? No, Jason se carga al cazarrecompensas y se pone a pelear con el novio. Finalmente, Jessica le atraviesa el corazón con la espadita, y Jason, o quien coño sea a estas alturas, se muere mientras provoca fuegos artificiales y sale en manos de la tierra para arrastrarlo al infierno. Para acabar, tenemos a la parejita caminando hacia el horizonte y vemos la máscara de Jason arrastrada por la garra de Freddy. ¡Vaya desastre de Belly! No sé quién coño tuvo la idea de reinventar al personaje de Jason y hacer que pueda cambiar de cuerpo, pero espero que lo despidieran después de esta mierda. No puedes cambiar las bases de una saga en la novena entrega. Podés meter todas las ideas locas que quieras, pero no puedes darle poderes nuevos al protagonista. Poderes que además no se explican en ningún momento. ¿Por qué puede hacer eso? ¿Se supone que son poderes demoníacos? Al final salen luces del cielo, igual es que Jason es extraterrestre... Solo por meter esta mierda ya bastaría para considerarla la peor de la saga, pero tampoco se lucen el resto de aspectos. Los personajes son totalmente olvidables. El que más destaca es el cazarrecompensas, que es uno de esos personajes negros que lo saben todo porque sí, como el negro de destino final. No solo sabe que Jason puede cambiar de cuerpo antes de que lo haya hecho, también sabe a por quién va a ir, cómo matarle y tiene la espadita para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿qué más da? Es una peli de terror, a nadie le importará. El guión está lleno de agujeros, y toda la peli tiene una calidad de telefilm constantemente. Da la impresión de que Neon Line no sabía qué coño hacer con el personaje, así que cogieron un guión de otra película y colaron a Jason por en medio. La cosa es que si no fuese una peli de Viernes 13, sería una peli de serie B bastante decente. Hay bastantes desnudos, algunas de las muertes están bastante bien, y el maquillaje tiene ese toque exagerado y poco realista, pero que mola, de peli de serie B. Y la idea de tener una criatura que va cambiando de cuerpo y matando gente está bien, simplemente no tiene nada que ver con Jason. Y por culpa de esta idea tenemos una peli en la que Jason aparece al principio y al final, pero el resto del tiempo el asesino es otra gente. Lo único interesante para un fan de la saga es el plano final con la garra de Freddy, ya que es un antecedente de Freddy vs Jason, que no saldría hasta 10 años después. Básicamente, Neon Line comete muchos de los mismos errores que había cometido en el 91 con PSI en el Mestite 6. Mala calidad en la realización en general, y un guión lleno de agujeros que añade elementos nuevos a la saga. Que se supone que servirán para darle una explicación a los elementos sobrenaturales, pero que acaban abriendo muchas más preguntas por estar mal desarrollados y mal explicados. Después de semejante cagada, la saga de Viernes 13 permanecería muerta hasta 2001, cuando volvería con una película que muchos fans odiaron, pero que a mí personalmente me gusta bastante.